La mesa receptora de opinión sobre la iniciativa de ley de reconstrucción integral en la explanada de cada alcaldía, mismas que operarían de las 10 a las 18 horas. No obstante en algunos casos estas mesas fueron fantasma, pues en un recorrido no fueron detectados los puntos. En la alcaldía de Gustavo A. Madero, gobernada por Morena, partido que impulsa la nueva ley de reconstrucción, únicamente se observó una mesa sobre informes de la Contraloría Capitalina, y una carpa donde se desarrollaba la venta de dulces típicos y productos alusivos a la Navidad. Te puede interesar, ser testigo en juicio del Chapo Guzmán provocó infarto de Beltrán Leiva, abogado. Lo mismo ocurrió en la explanada de la alcaldía de Cuauhtémoc, también gobernada por Morena, donde solo se detectó una carpa con venta de flores de Nochebuena, un módulo de participación ciudadana de la demarcación y las ventanillas cotidianas de trámites. Este diario solicitó a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, encargada de recabar la opinión y propuestas de los damnificados, la ubicación y fotografías que dieran testimonio del desarrollo de la consulta. Sin embargo no se obtuvo respuesta. Te puede interesar, alcalde de Guanajuato paga con memes tras quejarse de turistas pobres en las redes sociales de la Comisión de Reconstrucción hasta las 15 horas había únicamente dos tuits con registro. Gráfico de la consulta, uno de la diputada morenista Don Agilio Libera, integrante de la comisión, sobre las mesas instaladas en la alcaldía de Xochimilco y otras imágenes que no refieren ubicación. ¡Suscríbete al canal!